Y bueno, hay funcionarios como quizás la Secretaria de Seguridad Nacional en Estados Unidos que acaba de renunciar que probablemente entienden la dura realidad, sin embargo chocan con la retórica de Donald Trump que sin duda está encaminada al proceso eleccionario que se avecina en Estados Unidos con el fin de reelegirse el presidente Trump. Y él ha mantenido ese discurso, el tema del muro, el tema de una política anti-inmigrante ha sido digamos parte de ese recurso retórico que él ha utilizado para mantenerse vigente ante este electorado que le votó y que sin duda ellos saben muy bien que todo ese electorado rural estadounidense apoya ese tipo de políticas entonces él lo hace desde esa visión y esto ha generado alguna turbulencia en Washington porque no habían tenido ningún presidente tan inestable ni con una retórica tan violenta como el presidente Trump y por eso han renunciado varios funcionarios, o sea no es la primera vez que renuncia un alto funcionario y probablemente van a seguir renunciando otro funcionario o los va a renunciar él.